Pido por ti, pido perdón a sabiendas que no los crucerán, pido perdón de la única forma que sé, devuélveme la vida, devuélveme la vida. La vida recoge la ilusión que un día me arrancó tu bolso, mi amor, devuélveme la vida. Yo me volveré a quererte de nuevo al continuo. Hoy intentaré convertir mi futuro en tu bien, no viviré entre tantas mentiras. Yo me volveré a quererte de nuevo, pido perdón a sabiendas que no los crucerán, pido perdón de la única forma que sé, devuélveme la vida. Pido perdón, pido perdón, pido perdón de la única forma que sé, devuélveme la vida. Pido perdón, pido perdón, pido perdón, pido perdón de la única forma que sé, devuélveme la vida. Pido perdón, 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 p